¡Vamos a entrevistar a la querida Alejandra Mumbach, que está en Corrientes en este momento, tomando mate como corresponde, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Nada menos que cuidar que no torturen, molesten, hostiguen, etcétera, etcétera, maten a las personas que están privadas de su libertad, sea porque tienen algún caso de delincuencia, sea porque son niños o adolescentes que están institucionalizados, sean personas con problemas de salud mental que están institucionalizados, sean personas grandes que están en geriátricos, que no pueden disponer de su libertad. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se ha tomado esta responsabilidad por una ley hace unos seis años, y Alejandra Mumbach es uno de los comisionados que conduce el proceso en todo el país, visitando las cárceles, hablando directamente con las personas que están privadas de su libertad, porque el Comité no necesita pedirle permiso a nadie para ingresar, para hablar, etcétera. Alejandra, bienvenida. Buenos días, un gusto poder estar conversando con ustedes esta mañana, una mañana otoñal por estos lugares de Corrientes, estoy en Paso de los Libres. Ah, raro que haya fresco allí, ¿no? Bueno, fresco, no frío, ¿eh? O a lo mejor para la costumbre que tenemos nosotros, que estamos acostumbrados a tener bastante calor, cuando baja un poquito la temperatura ya sentimos un poquito el frío. El Comité hace un montón de tareas de apoyo, incluso financia programas de buenas prácticas, es decir, que la gente que está institucionalizada pueda estudiar, pueda organizarse en cooperativa, pueda hacer pintura, pueda hacer cerámica, pueda hacer deportes, participar con equipos, incluso en ligas locales, ayuda a las familias también a estar en ese contacto. Ahora, hay varios temas que están dando vuelta. Por un lado, hay mucha gente que se niega a que tengan teléfonos o que tengan conectividad, lo cual les achica mucho el mundo. Ya bastante, digamos, tienen su limitación con perder su libertad, ¿no? Exactamente. Tenemos que pensar de que el paradigma que nosotros tenemos muchas veces socializado o en el común denominador de muchos sectores sociales, como que el lugar de contexto de encierro sea un lugar donde las personas tengan que ir a pasar tratos completamente ultrajantes y donde se le violen todos los derechos que en realidad los siguen teniendo, igual que yo, que vos y de que todos los que nos están escuchando. Lo que han perdido ellos fue el derecho a la libertad ambulatoria, pero no han perdido ninguno de los otros derechos. Y el Estado tiene la responsabilidad, por sus leyes nacionales, por sus tratados internacionales, de cumplir la reinserción social de estas personas para el bien común, para que nosotros podamos tener una sociedad donde la reincidencia, por ejemplo, no sea uno de los principales factores que tenemos en las cárceles o en la gran población, la superpoblación, donde no podemos brindar todas las herramientas y construir verdaderamente un futuro para estas personas cambiando ese paradigma represivo. Y si miramos un poco más profundo, muchas de ellas ya han sido personas que fueron expulsadas de la sociedad con anterioridad a ingresar a un servicio penitenciario. Ya no han tenido la cobertura del Estado, en muchísimos casos, desde sus primeras infancias. Por eso trabajamos mucho, como vos bien decías, con el tema de educación en contexto de encierro, porque la mayoría de estas personas no han podido cumplir sus ciclos obligatorios de primaria, de secundaria, y bueno, y también llevar la universidad a contexto de encierro para no solamente estar en los casos de cuando se produce un hecho de tortura, cosa que siempre estamos presentes, sino también en la prevención. O sea, prevenir, y la forma mejor de prevenir, es brindando las herramientas de socialización y también de inserción dentro de todos estos lugares que vos nombrabas cuando hacías la presentación. Es un trabajo arduo, un trabajo que muchas veces políticamente no tiene mucha repercusión. A lo mejor los políticos consideran que es una labor que no trae votos, pero nosotros estamos completamente seguros que es la mejor manera de construir una sociedad mejor, la sociedad que queremos para el siglo XXI. Pero también tienen el problema con la mala atención de la salud y la provisión de medicamentos que el Estado tampoco se preocupa, y los juicios que nunca llegan, y hay gente que tiene condenas cortas y que cuando lo llevan a juicio ya cumplió más que la pena que le van a dar. El problema con el Poder Judicial es muy grande, muy complejo. Tenemos muchísimas personas procesadas, o sea, tenemos un índice altísimo de procesados en nuestro país distribuidos por todo el territorio, es una problemática verdaderamente muy compleja, que fue una de las cuestiones que el SPT cuando estuvo en nuestro país llamó a la atención al Estado argentino por la cantidad de personas procesadas sin condenas que están cumpliendo un régimen verdaderamente muy difícil, con años sin tener una condena. Y como bien lo decías, encontramos muchas veces hasta salomónicos fallos de personas que ya están hace dos, tres años en alcaidías, en comisarías, ni siquiera muchas que no llegan al servicio penitenciario, donde se brindan algunas de las cuestiones que marca la ley, no todas, pero en condiciones muy, muy, muy difíciles verdaderamente. Y ni hablar del tema de la salud, como bien lo mencionabas, tampoco está cubierto con grandes falencias a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Osvaldo Cacela te quiere hacer una consulta, Alejandra. María Alejandra, buen día. Aprovechando tu pertenencia a Corrientes, a pesar de que no estás en Paso de los Libres, en los diarios de Corrientes hoy, da una triste noticia de la muerte de la periodista Griselda Blanco, en Curuzú, Coatiá. ¿Tenés alguna información al respecto? Yo estoy a escasos kilómetros de Curuzú, Coatiá. Curuzú, Coatiá es una localidad vecina, a Paso de los Libres, donde yo me encuentro. Lamentablemente, anoche, tardecita noche, recibimos esa información. Estamos muy preocupados, pero también ocupados, y acá voy a sacar al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, sino que voy a hablar del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, que Corrientes lo tiene conformado anterior al Comité Nacional. Desde ese lugar fui propuesta para formar parte del Comité Nacional, y ya están averiguando, están pidiendo informes a la Fiscalía, y viendo verdaderamente qué sucedió, porque en situaciones muy extrañas, como lo dicen en muchos de los portales, esta persona, una persona activa, una persona muy vital, aparece muerta de forma muy extraña, había publicado poco tiempo antes en sus redes, estaba haciendo una denuncia con el tema de salud, precisamente en la provincia de Corrientes, específicamente en la localidad de Curuzú, Coatiá. Acá en Paso de los Libres también hay movilizaciones por problemas con la salud provincial, la salud pública que tendría que brindar la provincia, bueno, y había sufrido amenazas, así que es un caso que es para seguirlo, no hay que abandonarlo, y hay que ver verdaderamente qué es lo que sucedió con esta mujer, que los portales están en este momento brindando alguna información. Información oficial, recién vamos a poder tener mañana, lunes, a todos ustedes, así que cualquier novedad que tenga, por supuesto que con mucho placer los voy a estar compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias, María Alejandra. Ale, que ayer y hoy estuve en contacto con mucha gente que estaba pidiendo algo de dinero para comer, muy mal vestida, en muy mala situación, pero con una actitud muy respetuosa y humilde. En los trenes, en la calle, obviamente pasé por una de las estaciones del conurbano donde había colchones en la entrada con gente durmiendo. Tuve un dolor cuando vi un señor sentado ayer en la avenida Corrientes, metido en sus pensamientos, yo justo había comprado unas tortas fritas y me acerqué y le ofrecí una y el tipo estaba contento, agradeció, pero quiero decir, no me refiero a mí, sino a la situación. ¿Vos pensás que hay una relación entre la gente que está privada de su libertad y la pobreza? Hay una relación muy directa, porque la gran mayoría de los centros penitenciarios de todo el país están, yo me animaría a decir, sin tener un dato sumamente preciso, de que el 90% de las personas que están en contexto de encierro son las que están vulneradas desde mucho antes de ingresar a estos lugares y que pertenecen a sectores sociales sumamente desprotegidos y desvalidos. Son personas que muchas veces, cuento caso particular de la provincia de Corrientes, que es la que tengo mucho más relación desde hace muchos años, por ejemplo, acá existe un código contravencional que nunca se dejó de aplicar y donde personas pasan muchísimos días sin tener absolutamente ninguna noticia ni en la fiscalía, ni en defensoría, ni en ningún lado, y tenemos un, como dice una conocida mía, un depósito de pobres dentro de todo el contexto de encierro en nuestro país. Es verdaderamente llamativo, y a lo mejor no tan llamativo, como personas que no tienen el derecho a defensa, que no tienen para poder pagar un abogado. La defensoría pública está completamente desbordada, tenemos un defensor público que tiene que tender 300, 400 casos, que humanamente es imposible. Por eso es que tenemos tantas personas con tanta vulnerabilidad que se repite y nuevamente dentro del contexto de encierro. Sin dudas, los pobres son los que están poblando en este momento los lugares de encierro y también los lugares donde tenemos, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes, también de familias sumamente vulnerables, de familias desestructuradas, donde la pobreza es uno de los mayores o principales factores. Acá hay un mensaje de un oyente que a lo mejor querés responder. A ver, un segundito. Quiero hacer un comentario sobre la nota que están haciendo ahora. Buenos días, compañeros. Feliz Juan Domingo para todos. Buenos días, compañeros. Quiero hacer un comentario sobre la nota que están haciendo ahora sobre las cárceles. Escucho mucho que hablan de reinserción de las personas que cometieron delitos, que por supuesto tienen que tener todos los derechos que corresponden, menos el derecho ambulatorio, como decía ahí la chica que estaba hablando. Pero resulta que justamente las personas deben ir presas porque la sociedad no los quiere circulando normalmente entre las personas que no cometieron delitos. Entonces, si una persona comete delitos, lo que tiene que hacer es tener todos los derechos del mundo, menos el ambulatorio, y por el mayor tiempo posible. Porque si entre los derechos que les corresponden, que ya de por sí le corresponden a toda esa gente, incluimos la reinserción, volvemos a incluir el derecho ambulatorio. Y eso es lo que la sociedad no quiere. Nosotros no queremos gente, delincuentes, caminando por la calle. No lo queremos. El pueblo no lo quiere. La gente no lo quiere. Entonces, insistir sobre ese tema es, desde mi punto de vista, piantabotos. Bueno, me parece que la palabra delincuentes está de más ahí, porque yo no describí ningún delincuente. Describí gente que está en estado desesperante. Una persona ya cumplió su pena, tiene todo el derecho a recuperar su libertad y tener exactamente la libertad ambulatoria, que era lo que habían perdido antes de cumplir su pena. Igualmente, nosotros no nos metemos en lo que tenga que ver con el Poder Judicial, que es el que verdaderamente decide cuando una persona está en condiciones de recuperar su libertad. Lo que sí incidimos y consideramos sumamente importante es de que el servicio penitenciario y que todos los poderes del Estado garanticen que el paso por la custodia del Estado esté garantizado con todos sus derechos, como el derecho a la salud que mencionábamos recién, como la posibilidad de aprender un oficio, por ejemplo, también de poder tener educación, de cumplir lo que dicen los tratados internacionales, que Argentina lo tiene con derecho constitucional y no estigmatizar, o sea, no hay un estigma de la persona que cumplió algún tiempo, algún tipo de, por ejemplo, prisión por algún motivo o alguna circunstancia, algún delito que pudo haber cometido. Nosotros no estamos para juzgar eso, tampoco preguntamos a las personas privadas de libertad cuáles fueron los motivos por los cuales están en este momento dentro de un servicio penitenciario, sino que lo que vemos es la posibilidad de garantizar o de por lo menos ser custodias de cierta manera, porque no lo podemos cumplir como verdaderamente quisiéramos, de que esta persona pueda encontrar bajo la custodia del Estado un lugar como para poder luego recuperar su libertad y reinsertarse en la sociedad como... En armonía. El patronato del liberado, que es sumamente importante, me hizo acordar cuando decía este oyente, es sumamente importante que cumpla una función, porque una persona que pasó, vamos a dar un ejemplo, 10 años en contexto de encierro, en su gran mayoría muy pobres, o sea, sin recursos económicos para poder salir y poder tener un tipo de sustento. 10 años de encierro normalmente también lleva muchas veces al quiebre de sus lazos familiares y sin un patronato que pueda ordenar de cierta manera esa reincorporación a una vida social. Piensen en nosotros que hemos estado un año, un año y poco tiempo sin poder salir a la calle, sin poder tener contacto con el afuera. ¿Cómo transformó eso en nuestras vidas? ¿Cómo pensamos que puede salir una persona después de haber pasado tanto tiempo en contexto de encierro? Necesita un acompañamiento que normalmente el Estado no se lo está dando, que sí figura en las leyes, que sí es una obligación del Estado. Así que creo que son muchas cosas en las que tenemos que seguir trabajando para verdaderamente modificar esta situación. No se soluciona, y estoy convencida con la construcción de más y mejores cárceles, como muchas de las sociedades pretenden, de que sean cárceles donde la persona no tenga ninguna posibilidad de reinsertarse. Entonces, consideramos que poder trabajar activamente, de trabajar con los distintos tipos de penas y también con que el Poder Judicial no tenga tantas personas que no están condenadas, que están procesadas y ante las leyes argentinas toda persona es inocente. Siempre tenemos la presunción de inocencia hasta que se compruebe lo contrario. Bueno, modificar un poco esas cosas creo que nos va a ayudar mucho a que la sociedad sea mejor, digamos, de que podamos tener una sociedad mejor. Y dijiste algo que quiero esplayarme muy cortito en relación a los teléfonos. Los teléfonos han ayudado y muchísimo para que puedan estudiar, para que puedan mantener un contacto con sus familias, y es algo que ha metido mucho a los medios de comunicación, como que tener teléfonos lleve a que puedan delinquir desde adentro del servicio penitenciario. Las estadísticas nos demuestran todo lo contrario. Lo que nos dicen los estudios que se realizaron es de que el teléfono ayudó y en mucho a la reinserción, a la comunicación familiar, a que avancen en sus estudios, y no aumentó para nada la delincuencia que pudiera o pudiese existir desde adentro de los servicios penitenciarios. Si hubo alguna excepción por algún caso particular, fue rápidamente detectado. Están todos registrados los celulares, o sea que es mucho más fácil controlar un celular que está registrado dentro del servicio penitenciario que algún celular que pueda ingresar por otros medios que también sabemos que pueden ingresar al servicio penitenciario. Alejandra, te vamos a volver a llamar porque este tema, que también está excluido de la sociedad, salvo en una sola dirección, nos va a interesar seguir hablándolo, todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, con la pobreza, porque hay muchos delincuentes de guante blanco que nadie cita. Solamente la desgracia de la delincuencia callejera, además que siempre es dolorosa, y que por supuesto tiene que tener su contención y su condena. Pero nadie habla de que vayan presos todo lo que se roban al país, lo que se roban a la sociedad, lo que le roban a la distribución de la riqueza que el país genera a sus habitantes. Muchísimas gracias por esta nota, Alejandra. Muchísimas gracias a ustedes, y antes de irme quiero simplemente mandar un saludito, si me permiten, a Zulema Ajara, que me está escuchando desde Corrientes Capital, me está mandando un mensajito acá que es una oyente asidua del programa. Muchísimas gracias, un beso a la compañera también. Muchas gracias, Alejandra Mumbach, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Gracias.